Sobre el vuelo de su libertad es mejor no hablar. Nadie se atreve a presumir estos aires, a transferir su paciente eficacia. Como ninguna pudo serlo, es inestable y sólida, hábil, cruel, una persa se diría, refinadas para las fragancias y las delicadezas perdidas por el amor. El sol ha sido cercado por su vientre, los pájaros volaron con su desconcierto, la tierra tiembla en sus amores. Es un raro destino, después del peligro trata de quedarse entre la gente. Hay presagios, hay recuerdos que pueden hacerla sufrir. Cuando logran disipar su sonrisa, la serenidad se quiebra y la noche y la muerte se apoderan de su cuerpo. No hay memoria del rencor y la rabia que amparan sus lágrimas. Y sus labios sin coraje murmuran, por esto no puede seguir así, que debemos cambiarlo, y hace lo que puede y se confunde. No quiere traicionar, pero el tiempo la aleja y la devuelve. Es débil, las deslumbran y la abandonan como si nada significara. No le asisten fuerzas supremas, no existe especialmente, no se propone nada del otro mundo. Solo pide que la dejen vivir, sufriendo y amando como cualquiera. Cuando ella se mueve o camina, nada hay más admirable que la vulgaridad de sus gestos.